Muy buenos días. Es un verdadero gusto, queridas amigas, amigos, estar compartiendo con ustedes esta importante, significativa, relevante sesión de trabajo de elaboración de reflexiones de manera conjunta, de lecciones aprendidas, de sentimientos también compartidos. La verdad que hemos disfrutado muchísimo, yo particularmente pues el panel que acaba de cerrar con Gina, con Verónica, con Patricia, no pudo estar en nosotros, pero no tengo la menor duda de que ha sido una mañana sumamente provechosa para todos ustedes. Y les agradezco mucho a SCOA la invitación que me hicieron, el honor que me hicieron de poder dirigir también unas pocas reflexiones en torno a toda esta fundamental discusión para nuestras sociedades, para los valores de la equidad que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer. Mi triunfo ocurrió el 7 de febrero del año 2010. Precisamente me convertí en la primera presidenta de mi país, de Costa Rica, luego de más o menos 180 años de vida independiente y de gobierno tras gobierno encabezado por varones. Costa Rica tiene una democracia sumamente viva y sumamente vivaz. Lo vivimos el proceso electoral con una gran alegría y con una gran festividad. Parte de eso tiene que ver con que los niños y las niñas en Costa Rica participan activamente de las campañas electorales. Se organizan elecciones en paralelo a las elecciones de los adultos para que ellos también voten. Y pues resulta que una de las noticias más hermosas que yo recibí ese día no solamente fue los resultados en favor de mi candidatura, sino que había ganado y por una distancia aún mayor las votaciones infantiles. De manera que apenas pasaron las elecciones y aprovechando que los niños regresaban de sus vacaciones a las escuelas, porque cuando tenemos elecciones estamos en vacaciones, me fui a agradecerles a ellos. Agradecerles a las niñas y a los niños de Costa Rica el que hubiesen participado con tanta alegría y por supuesto que hubiesen votado por mí. Cuando llegué a visitar las escuelas, cuando llegué a visitar los colegios, me recibieron los profesores, me recibieron las maestras con una noticia maravillosa. Me dijeron, doña Laura, pasadas no mal las elecciones y coincidiendo con el ingreso, el regreso de las niñas y los niños a los centros educativos, nos encontramos que todas ellas, las chicas, querían postularse como candidatas a la presidencia de su colegio, de su escuela, de su aula y de cualquier comité posible en donde pudiera saber una presidenta. Ahí me di cuenta, y ahí recibí quizás una de esas primeras lecciones que quería compartir con ustedes, que pretendo que sean varias, de mi paso por la presidencia de la República. Y esa lección fue que, sin lugar a dudas, con independencia de lo que hiciese o viniese después a lo largo de esos cuatro años de gobierno, ya habíamos logrado dejar una huella, una quizás de las huellas más importantes, que tiene que ver con las huellas que estamos obligadas todas a dejar en las más jóvenes generaciones. Habíamos logrado romper los techos de cristal. Y que con independencia de muchas de las medidas que posteriormente tomamos, con el hecho de que logramos integrar el primer gabinete paritario, con el hecho de que logramos reducir la violencia contra las mujeres en un 70%, a pesar del hecho de que logramos también impulsar las normas ISO en favor de la equidad de género dentro del sector corporativo, a pesar de que alcanzamos la paridad en materia educativa a todos los niveles durante esos cuatro años, déjenme decirles que cuando a mí me preguntan cuál fue mi principal legado, siempre me refiero al impacto que logramos generar en esas jóvenes generaciones. Esas niñas que por primera vez vieron con normalidad y con naturalidad el rostro de una mujer ahí a donde nunca antes había habido uno y que las emperadoró de tal manera que llegaron de manera tan espontánea a reclamar esos espacios de presidencias en sus escuelas y en sus colegios. Y esa lección, amigas, que quiero compartir con ustedes, es el valor simbólico de muchas de las luchas que a veces damos, de muchos de los logros que alcanzamos, y que por esa, de alguna manera, como lo llama una gran escritora nicaragüense, de esa virtud un tanto mediocre de nosotras las mujeres, que es el ser humildes, muchas veces no les damos el valor apropiado. No minimicen en absoluto, no minimicen nunca ninguna de las victorias, por más pequeña y insignificante que ustedes consideren que la misma sea. Porque siempre va a haber alguien, alguna personita, mirándolas, siguiéndolas, aplaudiéndolas, observándolas. De manera que tenemos que aprender a festejar y a cacarear un poco esas victorias que las mujeres alcanzamos en nombre, precisamente, de esas más jóvenes generaciones. Ciertamente, esta no fue la única lección que aprendí a lo largo de mi carrera política, porque fue toda una carrera, no fueron solamente los cuatro años de gobierno. Mi carrera política se había iniciado cerca de unos 20 años como viceministra de seguridad e inmediatamente después como ministra de seguridad en mi país. Mi nombramiento como ministra de seguridad, y aquí quiero recordarles que las instituciones de seguridad son quizás las más conservadoras de todas las instituciones que existen en una sociedad. Vean ustedes que seis países de la América Latina ya han tenido presidentas mujeres. Vean ustedes que en Inglaterra han habido dos primeras ministras, pero hasta hace muy poco celebramos que nombraran a la primera directora de Scotland Yard en Gran Bretaña. Y en América Latina no hemos tenido casi mujeres al frente de los cuerpos de policía. Pues bueno, decidió el presidente darme la oportunidad de convertirme en ministra de esa cartera después de que había estado trabajando como ministra. Acumulaba experiencia, me entusiasmaba el tema, había estudiado, había hecho una fuerte apuesta por trabajar en ese sector y la verdad que me lo merecía. Cuando el presidente llamó a los 70 comandantes generales que conformaran la jerarquía superior de la fuerza pública en Costa Rica y los reunió en ese salón en donde nos encontrábamos y les anunció que esa mujer de 36 años iba a ser su próxima jefa, la primera mujer que ocupaba esa cartera, se hizo un silencio como el que reina hoy aquí. Un silencio de cuatro tiempos. Es decir, se generó una muy negativa reacción frente a ese nombramiento y por supuesto que comprenderán ustedes que la sobrevivencia en ese cargo se convirtió en consecuencia en una de las experiencias más aleccionadoras de mi carrera política. Pero no solamente por los desafíos, los obstáculos, los boicots inmensos y seguidos y sin número que tuve que enfrentar de muchos de esos comandantes generales que de 70 solamente 7 se quedaron a ponerse a las órdenes mías, sino también porque descubrí algo que fue importante en ese momento y que explicó el por qué finalmente logré llegar a la presidencia del país. Y es que muy probablemente si el nombramiento mío hubiese sido en la cartera de cultura, de salud, de educación, la gente no lo habría notado. Pero vaya que la gente lo notó. Claro que lo notó. Hubo reacciones enojosas, muchas de ellas, titulares que decían ¿por qué una mujer en medio de una crisis de seguridad? Que la manden a cultura, que la manden a cuidar chiquitos, que la manden a educar. Bueno, vaya, a veces tenemos que aprender y es lo que también quería compartir con ustedes, que el empujar los límites, el atrevernos a ir ahí a donde nunca hemos sido invitadas a ir, puede ayudarnos a propulsar nuestras carreras. nos volvemos más notorias, tenemos una gran oportunidad, sin lugar a dudas, además de demostrar que lo podemos hacer igual o mejor que ellos. De manera que traten siempre también, es un consejo de verdad que les doy desde este punto de vista, de buscar aquellas oportunidades que retan al sistema, aquellas oportunidades que le van a obligar a otros a prestarles a ustedes atención. Nunca se replieguen y más bien atrévanse a explorar esas áreas que todavía hay muchas en donde estamos aún por ingresar. Muchas de nuestras batallas, queridas amigas y amigos, las ganamos en solitario, por lo menos así nos parece. Pero, cuando ponemos en perspectiva todo lo que hemos alcanzado hasta hoy, porque no podemos dejar de reconocer que nuestra situación es mucho mejor hoy que lo que fue ayer, anteayer y hace muchísimos años atrás. Cuando ponemos eso en perspectiva, lo que constatamos es que los grandes logros que la mujer ha conseguido, los grandes avances, no han sido de la lucha sensualitaria de nosotras las mujeres, han sido resultado de la acción colectiva, de la acción concertada, de esas luchas que nos han venido encontrando en el camino. Muy probablemente, sin las mujeres que crearon las primeras asociaciones sufraguistas allá en Estados Unidos, en Gran Bretaña y que luego recorrieron el mundo, no habríamos conseguido tan pronto el derecho al voto. Muy probablemente, sin las mujeres obreras del sector textil que hicieron las primeras huelgas masivas en procura de mejores condiciones de trabajo, no habríamos tenido algunos de los avances aun cuando seguimos teniendo muchos faltantes en esas áreas. Muy probablemente, sin las miles de miles de mujeres activistas que se organizaron para hacer posible la plataforma de Beijing hace ya más de 20 años, no estaríamos hoy ya hablando gracias a Beijing más 20 que tuvo lugar hace dos años y gracias a los objetivos del desarrollo sostenible de que tenemos al 2030 la obligación de alcanzar la paridad en todas las áreas de la vida social. Vean ustedes qué cerquita estamos, qué cerquita estamos de hacer realidad un sueño por el que tanto hemos luchado, pero eso ha sido gracias gracias a esa acción colectiva. Déjenme decirles que mi experiencia también así me lo dicta. Tuve dentro del marco de mi carrera política la oportunidad también de ser congresista y tuve la gran suerte de que fui parte del primer congreso con una representación significativa de mujeres. Llegamos a ser cerca del 35% y vean ustedes que creo que es Michelle Bachelet quien lo mencionó siendo directora de ONU Mujer que decía que cuando una mujer llega a la política quizás cambia la mujer pero que cuando varias mujeres llegábamos a la política era la política la que finalmente lograba cambiar. Bueno, así sucedió. Gracias a la acción colectiva de esas diputadas que éramos el 35% del parlamento en Costa Rica algo que nunca había ocurrido logramos avanzar en la legislación en materia de violencia contra la mujer logramos hacer más adecuado todo el funcionamiento de la asamblea legislativa en función también de nuestras obligaciones familiares y algo muy importante logramos que los nombramientos de las magistradas o las juezas de la Corte Suprema de Justicia atendiera a consideraciones de equidad de género y logramos balancear en consecuencia el número de mujeres en el Poder Judicial de Costa Rica otra cosa que no puedo dejar de mencionar y que me imagino que ha sido hoy citada de manera reiterada es que cuántas veces cuántas veces hemos escuchado con gran angustia con el corazón que se nos hace un puño una historia individual por acá o por allá de una mujer que fue agredida que fue abusada y que se atrevió a decirlo que se atrevió a ir a donde los jueces con ese gran temor al estigma y con esa gran sensación ustedes y yo de que no iba a hacer mayor diferencia más que tratar de que por lo menos el delito no quedase impune no fue sino hasta que muchas mujeres decidieron sumar sus voces a la denuncia casi que colectiva de que ellas también de que ellas también habían sido objeto de acoso sexual no fue sino hasta ese momento en que el mundo independientemente del poder relativo de ese mundo el financiero el político el de Hollywood el de entretenimiento el mundo empezó a temblar y lo que hemos visto en estos últimos días de este conjunto de voces de mujeres que están dando a conocer sus historias yo estoy convencida de que va a generar un cambio para siempre en la actitud de muchos de los hombres en su aproximación y su valoración sobre nosotras las mujeres entonces aquí una de las también importantes lecciones que por lo menos aprendí a lo largo de mi vida política es que la acción colectiva de nosotras las mujeres y por supuesto la acción política es crucial si lo que queremos es acelerar las luchas que aún tenemos pendientes es importante en consecuencia que sigamos haciendo una apuesta a esa acción colectiva y vean ustedes que América Latina tiene la oportunidad que ninguna región tiene en los próximos meses de aquí a los próximos 24 y 48 meses y por qué les digo esto porque viene el ciclo electoral latinoamericano y porque en varios países ya nos atrevimos a apostar a leyes de paridad viene un contingente impresionante de mujeres a trabajar en nombre de la acción colectiva a trabajar en la política y ahí tenemos la obligación de acompañarlas de hacerles llegar nuestros mensajes de organizarnos aún más a su alrededor para hacer valer todas esas conquistas que todavía queremos alcanzar dicen ustedes que recientemente el informe del foro económico mundial nos recordaba que si las cosas simplemente siguen al ritmo que en este momento están aún cuando han habido avances tendríamos que esperar 170 años para alcanzar la paridad en materia económica y cerca de 80 años para alcanzar la paridad en materia política ustedes están dispuestas a esperar tanto estamos dispuestas a que dos tres cuatro generaciones más de mujeres se sacrifiquen porque no pudimos hacer un poco más cuando tenemos esa meta de apenas 13 años para alcanzar la paridad pues ahí están ahí están las condiciones pero de nuevo insisto la acción colectiva es fundamental no es cierto y eso es algo que como les encanta venderles vendérnoslos a nosotros las mujeres algunos no es cierto que la mujer es enemiga de la mujer vaya la mujer también es víctima de los mismos estereotipos que han afectado a la sociedad y posiblemente muchas de nosotras a veces inconscientemente hemos actuado hemos tomado una decisión hemos comentado de manera sesgada en contra de alguna de nuestras congéneres pero no es cierto que la mujer es enemiga de la mujer y la historia como brevemente la he recorrido confirma todo lo contrario tenemos que aprender a ser solidarias a identificarnos entre nosotras a tratar de organizarnos y a emprender con más entusiasmo las luchas que aún tenemos pendientes y fíjense ustedes que las luchas son muchas estamos hablando de las inequidades en materia de salario las inequidades en materia de desempleo de su empleo lo que la mujer sigue dedicando en horas promedio al cuido del hogar frente a las que se dedica el hombre a las tasas de deserción laboral las tasas de deserción política todo precisamente resultado y producto de una serie de problemas que aún se arrastran especialmente en el mercado laboral y todo ello amigas y amigos y es que por eso sigue siendo de alguna manera tan generador del coraje que uno siente todos esos rezagos a pesar de que somos el mercado más grande del planeta pero si es que la capacidad de consumo de nosotras las mujeres no la tiene ningún mercado nacional en este momento tenemos que aprender a utilizar ese poder a través de esa acción colectiva quiero compartir unas tres lecciones más antes de dejar un espacio para que podamos conversar a veces cuando me preguntan que trate de reseñar cuáles son los obstáculos que personalmente considero más complejos que debe enfrentar la mujer les digo que por supuesto podemos citar muchos pero no podemos tampoco dejar de reconocer que si es desde el punto de vista formal de normas si es desde el punto de vista de recursos es bastante lo que tenemos tenemos convenciones tenemos leyes tenemos decretos tenemos instituciones que velan por nuestros derechos cada vez con más financiamiento tenemos líneas de crédito etcétera etcétera y porque las cosas no avanzan como deben avanzar bueno pues bien porque esos obstáculos que a mi criterio son los más complejos ahí están con una gran capacidad de sobrevivencia me refiero a los obstáculos de naturaleza intangible a esos que no podemos ver que no podemos tocar pero que ustedes y que yo los hemos sentido que sabemos que están porque son esas fuerzas que nos hacen resistencia cada vez que queremos dar el paso hacia adelante cada vez que queremos levantar la mano y se nos viene para abajo cada vez que queremos decir algo y nos replegamos esos obstáculos intangibles que hacen parte de esos valores culturales de esas percepciones de esos estigmas de esos sesgos en contra de la mujer son precisamente los obstáculos más complejos que las mujeres tenemos que seguir enfrentando esos obstáculos así como existen en la gente han sido sembrados en nosotras las mujeres alguna vez me han preguntado ¿y por qué se me ocurrió eso de ser ministra de seguridad? pero si es que era lo menos sexy en esa época trabajar con la policía ¿no? era mejor meterse en los temas de comercio exterior en los temas del sector financiero pagaban más menos problemas bueno me metí en la policía bueno porque me gustaba porque me gustaba de chiquilla yo era la policía persiguía a mis hermanos que eran los ladrones pero por sobre todo porque nunca vi nunca vi los obstáculos que podía enfrentar lo vi con mucha naturalidad nunca me puse a pensar eso de que mira es que nunca ha habido una mujer un hombre una mujer a donde habían habido hombres y fundamentalmente la razón es que fui muy afortunada vengo de una familia de tres varones y yo mujer y tanto papá como mamá nos crearon a ellos y a mí en condiciones muy similares todo aquello que a ellos se les autorizaba a mí se me autorizaba y aquello que a ellos se les negaba a mí también se me negaba entonces eso de alguna manera me ayudó a no ver digamos con complejo muchas de las metas a las que yo podía aspirar de manera que tenemos que tener muy presente que en tanto no seamos capaces de empezar por cada una de nosotras mismas de despojarnos de toda esa basura que sembraron en nuestro interior de manera inconsciente no fue que nuestros padres querían hacernos personitas débiles es que simplemente así eran los mensajes usted está para lo banal usted está para lo suave usted está para complacer usted está para alegrar usted está para qué sé yo agreguen todos los adjetivos que quieran si no somos capaces de alimentar nuestra autoestima de empoderarnos profundamente va a ser muy difícil que la parte más importante de la tarea para avanzar la podamos hacer entre otras cosas porque nadie nos va a creer porque nadie nos va a seguir porque nadie nos va a ver como líderes en tanto sigamos creyendo que no tenemos las condiciones para aspirar que no tenemos las posibilidades de avanzar porque mientras ellos siempre con gran arrojo van a dar el paso hacia adelante van a levantar la mano van a decir yo sí nosotros nos vamos a hacer para atrás nosotros nos vamos a callar nosotros vamos a esperar a que nos llamen entonces un gran consejo de verdad es que tenemos que empezar por empoderarnos todas y cada una de nosotras para poder con mayor fuerza con mayor éxito enfrentar esos obstáculos intangibles que vamos a seguir enfrentando porque esos obstáculos se siguen siempre enfrentando a lo largo de la vida y sobre este punto déjenme además decirles lo siguiente cuesta mucho que desaparezcan este tipo de obstáculos como les mencionaba a veces creemos que por haber alcanzado una meta que nos costó mucho por haber llegado a un lugar que creíamos que iba a ser muy difícil de llegar de pronto creemos que ya lo más difícil pasó y nos dedicamos a hacer las cosas como tienen que ser a trabajar con ahínco con seriedad con rigor como somos las mujeres con gran preocupación esmero con detalle y resulta que de pronto nos damos cuenta que quizás lo más complejo está apenas por empezar y eso lo que nos recuerda es que nunca nunca tenemos que bajar la guardia miren yo llegué a la presidencia como les decía en el año 2010 tan solo tres meses después venían los 100 días de gobierno algo que yo no sé que es lo que provocan la prensa pero todo el mundo tiene que ver con el presidente a los 100 días como si en 100 días se pudiera hacer el mundo y entonces recibimos a la prensa decidimos probar con un medio de comunicación para ver cómo nos iba y al día siguiente nos llevamos al resto llegó el medio de comunicación me entrevistó yo me había preparado muchísimo para poder responder todas las preguntas de fondo de tipo sustantivo que uno tiene que responder como gobernante de un país pues resulta que mi oficina como casi todas las oficinas posiblemente las de ustedes también son así de mujeres eres muy vivaz es una oficina llena de movimiento de bulla de gente las mujeres podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo y no nos distraemos así somos ¿no? es una de las destrezas y habilidades que tenemos y una de las cosas pues que yo hacía era tener permanentemente la televisión encendida le ponía el mute se lo quitaba dependiendo si escuchábamos las noticias la transmisión del parlamento etcétera etcétera pues vaya dimos la entrevista al día siguiente abrimos el periódico y la entrevista se abría con el incidente encabezado llegamos a la oficina de la señora presidenta la oficina muy linda muy bien decorada y en la televisión se proyectaba la telenovela de las dos de la tarde comprenderán ustedes comprenderán ustedes que a partir de ahí a partir de ahí yo no quise seguir leyendo la entrevista me imagino que los ciudadanos de Costa Rica muchísimos de ellos tampoco lo quisieron hacer a partir de ahí muchos de ellos les apuesto llegaron a la conclusión de que habían elegido a una mujer no para tomar decisiones sino para ver telenovelas porque una vez que creemos de verdad haber alcanzado la cima no podemos dejar de disminuir el peso que esos obstáculos intangibles esas percepciones esos estímulos siguen teniendo sobre nosotras las mujeres de pronto llega un momento en que los ciudadanos se dieron cuenta que habían elegido a una mujer ay que torta elegimos a una mujer se dieron cuenta elegimos a una mujer y será que va a ser capaz de sobrevivir será que va a ser capaz de enfrentar las crisis será que va a ser capaz de tomar decisiones cuando durante la campaña la imagen básicamente que se proyectó mía siendo la candidata con más trayectoria y con más preparación y quizás esto les recuerda a ustedes una elección reciente en un país del norte a pesar de ser la candidata con mayor preparación todo se subsumió en la imagen de una marioneta esa era la campaña de la oposición una marioneta con forma de mujer cuyos hilos eran manejados arriba por varones de manera que nunca nunca bajen la guardia la fuerza de esos obstáculos intangibles siempre van a estar van a perdurar mucho es parte de una lucha permanente y constante que nosotras las mujeres tenemos que estar dispuestas a hacer pero además porque hay una última razón y es que cuando el hombre comete errores amigas el error se queda con ese individuo con Roberto con Federico con José o con Luis pero cuando la mujer comete un error el error lo paga todo el género es un poco el síndrome de lo que yo llamo la mujer al volante ustedes han visto que las mujeres no cometemos muchos accidentes en carretera 10% si acaso de accidentes en carretera pero basta que una mujer cometa un accidente y todo el mundo para vuelve a ver y dice tenía que ser una mujer durante mi gobierno durante mi gobierno hubo una encuestadora que le preguntó a la gente si estaría dispuesto a volver a votar por una mujer en función de algunos de los errores que durante nuestra gestión cometimos de manera que ese tipo de elementos están muy fuertemente arraigados y tienen que ver con quienes somos tienen que ver con nuestro género y por eso nunca nunca hay que bajar la guardia y ya para ir terminando permítanme compartir con ustedes quizás la más importante lección que junto con ese digamos poder de lo simbólico puede tener en ayudar a romper los techos de cristal de las más jóvenes generaciones aprendí durante mi presidencia y tengo también que contarles una muy breve anécdota para que me entiendan mejor dediqué mucho esfuerzo a la mujer en el deporte creo que si hay algo que nos ayuda a empoderar a nuestras niñas a nuestras jóvenes es el deporte y entonces nos llevamos a Costa Rica el primer mundial de fútbol de la FIFA femenino sub 17 ustedes no tienen la menor idea todo el mundo me criticó el patito feo del fútbol se lo trajo la presidenta quien va a ir a los estadios quien va a cubrir esos partidos a quien le interesa patrocinar a unas chiquitas descubriendo detrás de un balón bueno después de mucho esfuerzo logramos hacer lo organizamos y las chicas empezaron a desplegar sus habilidades sus condiciones y de pronto se dio el milagro de que los estados se empezaron a llenar la prensa se peleaba las entrevistas por las chicas los patrocinadores llegaban y querían ahora sí estar y bueno se preguntarán ustedes y qué fue lo que pasó y qué fue lo que cambió que generó esa actitud tan diferente entre la población costarricense nos habían acompañado los actos directivos de la FIFA en la inauguración del campeonato y cuando estábamos viendo el torneo el partido inicial se vuelve el entonces presidente de la FIFA y me dice vea presidenta le agradezco mucho ha sido uno de los torneos más exitosos que hemos organizado y le pregunto yo y usted qué se lo atribuye y dice preste la atención a esas niñas vean cómo juegan las mujeres cada vez que tienen un problema en la cancha que van corriendo detrás del balón y que se caen no se quedan ahí lloriqueando como lo hacen los hombres la mujer se levanta la mujer se levanta nunca pierde el dinamismo el partido siempre está en movimiento la pelota y ellas siempre con una gran fuerza van a tratar de conseguirlo pues bien déjenme decirles que de alguna manera esa imagen de esas chicas que se levantaban y que seguían y que terminaron por convencer a todo un país y que lograron hacer de ese torneo uno de los más exitosos de la FIFA en ese año de alguna manera me recordaron me recordó lo que somos todas las mujeres y es que en el fondo amigas si hay una condición por muchas otras positivas que nos caracterizan a nosotros las mujeres es el ser luchadoras lucha es sinónimo de mujer y por eso es que mi último consejo es que nunca dejen de luchar las mujeres se caen las mujeres se tropiezan las mujeres son lastimadas maltratadas vilipendiadas lapidadas más que castigadas y la mujer siempre es capaz de levantarse siempre es capaz de mirar hacia adelante y siempre en su rostro se esboza una sonrisa una sonrisa que en el fondo dice no no me han vencido la única derrota queridas amigas que la mujer no se puede permitir es aquella que llega cuando deja de luchar muchas gracias aplausos aplausos aplausos